¿Lo vas a explicar un poco, Ana? ¿De dónde es Mercedes? Te lo explico, yo lo explico yo ahora mismo. Porque yo he dicho ahora de Elieva, Ana, Polaciones. Polaciones, sí. ¿Por qué Polaciones? Bueno, pues Mercedes es una señora mayor, es viuda de un gran rabelista, Pedro Madrid, muy conocido en Torre la Vega, porque él dio clases de rabel en la escuela de folclore aquí en Torre la Vega. Pedro Abón murió y Mercedes, bueno, pues ella es nativa de Polaciones, pero vive en Ganzo durante todo el año. Y en verano vuelve a su valle de Polaciones a pasar dos o tres meses y la solemos acompañar nosotros en su traslado. Ella lleva todo lo necesario para pasar un verano bien. Lleva sus geranios, sus macetas, tomates, lechugas, gallinas y pollos. Y bueno, pues un año instalada ya en su casa, recibió una visita inesperada en su gallinero. No cuente más. Y no voy a decir nada más. Escuchad atentamente la letra y vais a descubrir qué pasó con Mercedes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.